¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ali y hoy cambiamos de set porque venimos a visitar a unos chavos que la verdad están pegando en internet que se llaman Eskeeters. Esa es mi forma de presentarse. Quise visitarlos y ponerlos pues a prueba con un reto de los famosos dulces de sabores asquerosos y sabores pues no tan malos. ¿Ustedes qué? ¿Se animan a hacer esto o qué onda? Démosle. Primero pues saluden a los seguidores y las seguidoras de Ali Vlog, por supuesto. Bueno, hola yo soy Gabriel Garzaro. ¿Qué tal? ¿Qué onda? Yo soy Diego. Siempre no interrumpo, no me gusta que hable mucho, entonces, pero no se hace lo mismo. ¿Qué voy a hacer aquí? Ayúdenme. Pero bueno, les voy a explicar la dinámica del juego que tenemos para hoy. Yo tengo acá pues como 20 dulces de diferentes sabores, ¿ya? Ok. Yo les voy a tapar los ojos con esta maravillosa bufanda que me hizo favor de acá de prestármela y ustedes tienen que adivinar qué sabor es. Ellos no tienen idea de qué sabores tiene esta caja, ¿sí o no? ¿Verdad? Verdad. El que más adivine los dulces se salva de un pastelazo que va a ver al final, ¿va? Ok. ¿No están de acuerdo? No. Con permiso, me retiro con mucho gusto. Ok, vamos a empezar, voy a destapar esta onda y que comience el juego. Bueno, ya tengo acá los dulces. Se ven muy deliciosos, ¿verdad? Pero huelen un poquito mal. Vamos a empezar con quién. Si quieren, hagan un piedra, paulo, tijera. A la primera. A la primera. A la primera, perfecto. Dos y tres. ¡Yes! Empieza aquel. Tú escoges tu suerte. Entonces, vamos a ver qué te sale. Agarra uno y lo saboreas bien, por favor. Y este, tenés que saber cuál es, ¿verdad? ¿Qué sabores? Sí, tiene que ser uno de estos dos, porque hay dos probabilidades. O sea, hay dos amarillos y uno es un sabor y otro es otro un sabor. Dale. Dos y tres. O sea, vea. A ver. Sada Skeeters. Como a... Hale fuerte. Hale fuerte. Ah, yo no quiero. Ah, no, es que se me olvidó, o sea, no sé. ¿Qué es? ¿Te has convencido o sí? Sí. Si no adivina, pierde, ¿va? Bueno, no adivinó. Ahora vamos con este muchacho que también va a elegir su destino. ¿Estás listo? Yo creo que no está listo. Quiero a mi mami. No me gustan los huevos que me tapan los ojos. ¿Te vas a la lengua? Ah, ok. ¿A qué sale? Sentirlo bien, porque te va a pasar las mismas. ¿Lo está pensando? ¿Lo está analizando? ¿Lo está guardando? Claro. ¿Tenemos todo tu tiempo? ¿La verdad que se haga dulce normal? ¿No está mal? Ah, bueno, entonces probablemente ya sé cuál es. Entonces, sí, está bien. Entre los Skeeters nos ayudamos, ¿oíste? Tiene punto, tiene punto, tiene un punto, a ver, va, perfecto. Tiene punto. A ver si latinas ahora, a ver, ok, es verde. No, no se vale olerlo, de una vez, hey, no hay reglas, momento. No se vale olerlo, no se vale olerlo. Es que ya subo casi como que es mi color. Se ve como a pasta. ¿A pasta? No, no puede ser, es verde, no puede ser. Creo que deberíamos de haber visto primero los sabores que hay. Pero como esto no está funcionando así, lo que vamos a hacer es que les voy a decir toda la lista de sabores que hay en todos los dulces que hay en todos los dulces. Para que más o menos tengan una idea de que se pueden encontrar. Por ejemplo, leche echada a perder. Ok, va. A coco. Ok. Eh, pescado como suco muerto, pescado muerto. Pescado muerto. Suco, o sea, echado, también pasado. Exacto. Y ahí como smoothie de banana y strawberry. Eh, también hay huevo podrido. Ok. Qué asco. A tutti frutti, también hay sabor, también hay césped y a lima. Vamos. Ay, yo se me voy a caer. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? A ver, va. ¡Ay! No está viendo. Va a sacar otro. Y déjame ver el color para yo saber cómo. Listo. Ya te lo puedo decir. Es asqueroso ese. Fijo, no le gustó. Será. ¿Qué es? ¿A qué sabe? ¡Hala, qué asco! Ay, está asqueroso. Está feo. ¿Y qué es? Sabía cerumen. ¿Cerumen? No podía ser porque yo no vi el color. ¡Cero! Vamos, con otro dulce, a ver qué te toca. Escoge tu vecino, quiero verlo. Ajá, saborealo bien, mastícalo, hazlo tuyo. El de banana y fresa. Creo que sí, creo que sí. Con temor a equivocarme. Ojalá y te salga uno complicado. Vamos con otro dulce. Otro complicado, está bien difícil. Está feo, está feo. No, es que no lo he mordido. Ahora, el que solo sabe, sabe feo. Ya, ya. Sabe como a leche. Ay, ¿qué sabe? ¿qué sabe? Aquí tienes papel. Sí, el papel, pero no lo saques hasta saber qué es. Como a comida perro. Exactamente, eso es. A mí me gusta la comida de perro. Y huele. No sé. Sí huele Yo. Voy. Vas. Uy, ya sé que la voy a tocar. Aquel sí directo. Ajá. Ajá. Claro. Este sí es el de blue, no sé qué. No sé. No es, no es. Este es dulce, es que no es. Igual sigues. Bueno, vamos. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Ok. Aclaremosle al público quién va ganando. Sí, va ganando aquel y bueno. Gabriel, quiero ganar. Gabriel, quiero ganar. Eso no se vale, no están haciendo miedo. Pero tú tienes que olearlo. Dale. Ahí está. Vamos, tú puedes. ¿Qué? 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 No lo tienes todavía. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No hay como a vomito Pero no es No ¡Una ambulancia, por favor! ¿Pescado pasado? No ¿Leche pasado? No ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Muchos! ¡A él está pasado! Escógele uno, pues Bueno ¿Qué opinas? ¿Saben feos? Está bueno ¿En serio? ¿A qué sabe? Purín de chocolate ¡Exacto! ¡Dos, dos! Bueno, aquí se define todo Le voy a dar un dulce Bueno, ellos van a agarrar más bien el dulce El primero que adivine Es el que se va a salvar del pastelazo ¿Ok? Skitters, ¿están listos? ¡Vamos, Skitters! ¡Uno! A ver, Gabriel, al centro ¿Dónde está tu mano? Te siento, amigo Te siento Te siento ¡Uno, dos, tres! ¡SKitters! Ok Ok Bueno Bueno ¿Están listos? ¡Esto sí es poparon con caramelo! ¿Tú? Esto sí es saliendo lo mismo que me han dado la última punta ¿Verdad que sí? ¡Ganó, Gabriel! ¡No! ¡Si era! ¡Si! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Ha sido un excelente vlog! ¡Que escribe el número uno! ¡Que escribe el número uno! ¡Ahora sí vamos a ver el momento del pastelazo! Yo me voy a hacer un poquito helado Porque yo no quiero cachar Tengo que trabajar después de esto Bueno, a la cuenta de Uno, no te vas a quitar Dos Despacio también Y se pone que son amigos Se quieren mucho y van a seguir trabajando juntos Dos Y tres Que bueno que me quites ¿Cómo te sientes? Es un acercamiento ¿Cómo te sientes? ¿Eso a qué sabe? Cuéntanos Tal vez a veces si le atinas Entonces sabe crema batida Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y que pues les agrade bien estos muchachos Si es así, vayan a su canal de YouTube Se los dejo en la caja de información Sus redes sociales también Para que vayan a ver sus videos Claro que sí, despídense del público de Alive Love Bueno, fue un gusto Yo soy Gabriel Garzaro Escriber número uno, ganador Y aquí mi compañero Esa pelea está malísima No, otra vez No, otra vez No, perdón Ha sido un gusto, Ali Poder estar en tu canal Gracias por invitarnos Gracias porque solamente me hiciste perder Me tapaste los ojos Y ahora ya que mal Ante todas las personas Pero Te agradezco por todo ¿Viste? Estás contento, yo lo sé Yo sé que están contentos De estar en Alive Love Y bueno Me hizo feliz, me hizo el día Hasta el próximo video Les mando un beso enorme Se cuidan muchísimo Y hasta la próxima Adiós Ya estuvo Ay, manchaste Ya va a ser de me Jugada Ok Pero nos paramos Porque no vayamos a manchar Gus cállese Gus